Con mi amigo el alemán de Düsseldorf Sácale una Rodolfo El pan se lo ha comido todo este A él le da igual, como si lo llevan a la Guardia Civil Por favor, tú estás viendo que esto es una taberna de sevillanos y estás poniendo rock and roll Por favor, tiene un cheque ahí a Ramón Jode, jode, jode